¡No, no, no! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia la derecha! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Ah, por favor! Esto no es relajante. Aderezo para la ensalada. Ahora, a relajarme. Aquí, en mi silla relajante. ¿De quién son estas huellas de fango? Más salchichas, por favor, Bluey. Aquí tienes. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Por fin! Estoy relajada. ¡Están listas las salchichas! ¡Salchichas! A un lado, ensaladas. ¡Oh, qué bien se ven, Bandit! ¡Ya tengo hambre! ¡Bien hecho, Bandit! ¡Bien hecho, tío Bandit! Gracias, muchas gracias. ¿Nadie va a decir nada de la ensalada? Creo que ya nos vamos. ¡No! ¡No me quiero salir! ¡Vámonos, Bingo! ¡Pero tengo frío! Bueno, ponte tu toalla, hija. ¡No la traje, papá! Pues, sacúdete. ¡Pero todavía no sé sacudirme! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero salir de aquí! ¡No, no, no! ¡Nunca saldré de aquí! ¡No, no, no, no! ¡No puedo sacudirme! Oye, ayúdame con tu hermana. ¡Aquí me quiero quedar! ¡Déjame! ¡Papá, tengo frío! ¡Papá, me congeló! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá, muero de hambre! ¡Papá! ¡Papá! Ok. ¿Pueden dejar de decir papá? Yo creo que papá es el aburrido. Y mamá es la divertida. ¡Oh, es bueno escuchar eso! ¡Mami! Miren, les traje las cosas que dejaron. ¡Sí! ¡Oh, bubacayo! ¡Oh, será mejor que regrese! Creo que ya caminé mucho tiempo sola. ¡Oh! Papá es solo un punto azul. No puedo retroceder. No puedo ir hacia adelante. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Huellas de mamá! Pequeña sirena, debe ser valiente. Soy una sirena que tiene piernas... ¡solo por un día! ¡Gracias por moverse, señor pelícano! ¡Rui! ¡Mamá! El suelo aquí es muy diferente al del parque de juegos. ¿Estás bien, Bluey? Mi rodilla. Déjame ver. Ok, sí. Tendré que rebanar esa pierna. ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué? ¿No necesitas dos? ¡El arroyo! ¡Oh! El arroyo es hermoso. De hecho, es más bonito de este lado. Solía jugar allí cuando era niño. ¡Saltemos las rocas! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Sí, algunas son puntiagudas. Tranquila, Bluey. Ten cuidado con las que se mueven. ¡Oh! ¡Aquí hay una que se mueve! Sí, esa es de las que se mueven. ¡Oh! ¡Ah! 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 Y las verdes son las resbalosas. ¡Comí un poco de lodo! ¿Qué me va a pasar? ¡Ah! ¡Te hará bien! ¡Ah! ¿Puedes creerlo? ¿El mayordomo lo acechó? ¡Oh! ¡Tenemos que vivir en el bosque! Ella no. No se ha bañado en tres días. ¡Me gusta apestar! ¡Adiós, Villa Cocinera Pestosa! ¡Ah! ¡Tendré que hacer una casa con palos! ¡Bonjour! ¡Hola! ¿Tú quieres jugar conmigo? ¡Ah! ¿Estás jugando juntos? ¡Ah! No estoy segura de querer jugar. ¡Ah! ¡Gracias! Estas son para mi casa. Mi mayordomo me echó. ¡Ah! ¡El mesón! ¡C'est super! ¡Oh! ¡Prende los planos para hacer el muro! ¡Ah, sí! ¡Esas pueden ser las paredes! ¡Ah! ¡C'est muy bonito! ¡Necesitaremos comida! ¡Oh! ¡Buen refugio, Bingo! ¡Gracias! Voy a recoger almejas. ¡Hay muchas almejas! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¡Ah! ¡Blui! ¡Ay, no! Debí caer de mi barco. ¿Qué pasa, Bingo? ¡Es un adulto! ¡Vamos a comerlo! ¡Au! ¡Piti! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Somos amigables! ¡Yo no! ¡Au! ¡Ah! ¡Blui! ¡Deja de morderlo! Los adultos no pertenecen a Isla Alfombra. ¡Ay, por favor! Solo quiero regresar a mi barco. Bueno, puedes quedarte con nosotras hasta que regrese tu barco. O hasta que esté realmente hambrienta. ¡Uy! Debo decir que este lugar es muy agradable. ¿Qué hay para desayunar? ¡Escucha, adulto! ¡Oh! Si quieres quedarte en Isla Alfombra, debes trabajar. ¡Arriba! ¡Ay, no! ¡Me engañaron! Así recogemos nuestra comida. Fruta. ¡Fruita! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Fruita! ¡Es una serpiente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítamela! ¡Es el festival! Bueno, vamos a quitar esta parte del árbol y luego esa. ¡Uh! Pongan algunas sillas y ustedes jugarán. Y las damas nos verán trabajar, ¿verdad, señoritas? Así es, papá de Loki. ¡Uh! 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 Ahora empecemos con esto. ¡Ah! 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 ¿A qué deberíamos jugar? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Coloquemos un salón de uñas aquí? ¡Sí! ¡Papá! ¡Vamos a usar esta parte del tronco para nuestro salón de uñas! Está bien, Bluey, pero lo usarán mientras quitemos este tronco, ¿ok? ¡Ok! Porque después vamos a ir a quitar ese tronco. ¡Sí! Entonces comprendes que al final iremos y quitaremos ese tronco. ¡Sí! ¡Lo sé, papá! Porque es el festival y lo quitaremos. ¡Lo sé! ¡El festival! ¡Ok! ¡Comencemos con las uñas! ¡Hurra! Oh, Bluey, Mackenzie, ¿dónde están sus amigos? ¡Huyeron de nosotros! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No nos quieren! ¡Claro que sí! Pero algunas veces es difícil tener 12 años. ¿A qué te refieres? A ver, denme esos barcos. Les mostraré algo. Ok, detengan el agua. Había una vez dos amigos de seis años flotando, tranquilos y calmados, sin preocupaciones. Cumplieron siete años, luego ocho, luego nueve, luego diez, luego once, y luego... ¡No puedo sostenerlo más! ¡Cuidado! ¡12! ¡Uh! ¡Y se fueron a una gran aventura! ¡Esperen, amigos! ¡Sí, esperen, amigos! ¡Fueron hacia allá y allá! ¡Ah! ¿Van a lograrlo? ¡No lo sé! ¡Sí, lo lograron! ¡Hurra! Y vivieron felices por siempre. Solo sean pacientes. Sus amigos no los han olvidado. ¡Ok, Calypso!